Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mercenario, atleta de la disciplina de marcha, seleccionado mexicano, y les voy a contar un poco de mi historia y qué es lo que hago. Yo empecé todo esto por mi papá haber estado tan involucrado en el deporte y después haber tenido algunos cargos, teníamos la facilidad de hacer cualquier deporte. Tengo una hermana y mi papá nos decía desde pequeños, hagan un deporte, el que quieran, pero hagan un deporte. Hasta que poco a poco me fui encaminando en el triatlón, después en la carrera, y fue ahí donde ya estaba con un entrenador de carrera y marcha, y me dijo, es que yo creo que tienes facilidades para marchar. Y desde ahí empecé a agarrarle el gusto y empecé a entrenar ya de forma deportiva, y fue así como empecé poco a poco. Fue en el famoso comité olímpico mexicano, como todo niño emocionado, entusiasmado de empezar una actividad nueva, y sí me salía la marcha, pero bueno, las espinillas me dolían muchísimo, acabé bofeadísimo, porque a simple vista se ve que vas lento, pero cuando lo estás haciendo es un movimiento difícil, porque no te des de despegar del piso. Sí me gustó mucho, pero bueno, acabé de muerto. México es un país con una potencia muy fuerte, los mexicanos somos personas muy aguerridas, muy aferrados. Me he dado cuenta, no solo en mi deporte, en la vida del día a día del mexicano, te das cuenta que no raja. Para mí ser mexicano es tener fuerza, ser muy patriota. Un mexicano siempre defiende a otro mexicano, y eso para mí es ser mexicano. En ese momento que estás en la línea de salida y están todos sudados, nerviosos, las piernas te tiemblan, y en ese momento que volteas a tu izquierda y ves a otro país, y volteas a tu derecha y ves a otro país, pero te volteas a ver, dice México, te creces. Sientes que quieres poner en alto la bandera de México. Vas tan concentrado, en querer hacer lo mejor posible para lo que estás preparado, yo creo que todo atleta quiere ganar, entonces vas pensando en hacer todo lo posible para tener un buen resultado. Por ahora entreno en la mañana y tarde, y gracias a la Universidad Nahuac, que tiene el programa Elite para Deportistas, es que puedo continuar con mis estudios, y te brindan facilidades para que cuando tengas que salir de campamento, de competencias, sigas al corriente. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante. Yo creo que a la mente le sirve muchísimo distraer un poco el foco de atención en tanto deporte, para seguir fluyendo, entonces te sirve mucho el cambio de aire, que es un cambio de aire sano, y no dejas de hacer tus cosas. Me toca estar en los dos casos, que dirigen personas que no tienen nada que ver con el deporte y dirigen personas que tienen todo que ver con el deporte. Yo creo que al final de cuentas, lo que importa es que hagan bien su trabajo. No importa si fueron deportistas o no fueron deportistas, porque al final se pueden rodear de personas que saben del tema. Sin embargo, como atleta, creo que tu prioridad debe ser entrenar, y al entrenar que compitas también, que el sol no se pueda tapar con un dedo y sea derivado de tu esfuerzo todo el apoyo. Es una cantidad muy grande que el presidente dio, pero bueno, va más de un año y no se ha liberado eso, entonces pues son algunas de las cosas que están pasando, ¿no? O sea, dicen, ¿dónde está ese dinero? Para el apoyo de competencias, entrenadores y atletas, claro. Yo creo que es un deporte combinado, pero a veces no solo basta con tener ganas ni tener talento. Tienes que tener una mentalidad muy fuerte porque el entrenar muy bien, el comer muy bien, descansar muy bien, tener la mejor alimentación, el mejor preparador físico, el mejor entrenador y el mejor entrenamiento, no te libra de que el día de la competencia tengas que hacer un buen esfuerzo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, te preparas no para no cansarte, te preparas para realizar un gran esfuerzo. Entonces, hay una parte de la competencia donde sea el kilómetro que sea, puede ser el kilómetro 5, 10, 15 o hasta el kilómetro 19, que te toca emplearte a fondo. Es un deporte donde tienes que estar muy bien preparado mentalmente y no dejar a un lado que tienes que cuidar la técnica. Puede ser descalificado. Es mucha concentración la que necesitas para hacer un gran esfuerzo físico y mantener una técnica correcta. Para mí no hay nada más importante que la familia. Son los que siempre están en las buenas y en las malas. Son los que cuando te va bien en una competencia están y cuando no te va bien en una competencia también están. Y son los que me han visto crecer desde pequeño, ¿no? Desde que mi mamá salía de la escuela y me llevaba al entrenamiento, iba comiendo en el coche y regresaba y a hacer tarea. Y pues bueno, la mamá que te levantaba, bien temprano, hijo, ya es hora. Y mi papá que es un gran ejemplo para mí y más que un ejemplo, es una gran motivación. Lo veo arriba y lo quiero alcanzar y no se va a alcanzar, lo quiero superar. Gracias por todo el apoyo y que los amo. Y que estoy muy, muy agradecido por todo lo que han hecho por mí y que todo mi esfuerzo no solo lo hago por mí, también lo hago por ellos. Yo creo que no hay atleta de alto rendimiento que no sueñe y trabaje con una media olímpica. Por poder colgarse ese listón y este metal, yo creo que ese es mi sueño y un sueño con el que se está trabajando.